Por aquí, gracias por apoyar a todas las familias de cada uno de los músicos, a su mamá, a su papá, a su esposa de Roteño, a toda la gente que apoyó, a vosotros le digo en esto que se invista las mañanitas para la reina, hoy en esta bonita, en esta bonita noche, Santa Cecilia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.